Riqui Rubio en un comunicado ha dicho que se encuentra en la fase final de su recuperación y que además ha solicitado al Barça poder entrenar con el equipo sin ningún tipo de compromiso y el Barça se lo ha aceptado. Es una noticia muy buena sobre todo para el básquet para Riqui que se encuentre mejor y vamos a comentar Rafa en clave Barça qué afectaciones tiene. Bueno pues lo que venía siendo un poquito un secreto a vos en estos últimos meses, que cuántas veces ha salido el nombre de Riqui a la palestra. Mínimo 300. Parece que ya es una realidad, aunque se discrepa bastante en la forma de comunicar de uno y otros, porque hay gente que da por hecho el fichaje y el jugador, propio jugador, que yo creo que como fuente es la más fiable. Totalmente. Dice que se incorpora a unos entrenamientos y a ver cómo se encuentra y a partir de ahí decidir si va a jugar o no. De hecho dice claramente, quiero ver cómo me encuentro con un balón en las manos y ver cómo me siento. Y me parece muy honrado por parte de Riqui, porque seguro que Riqui ha estado entrenando de forma personal estos meses, pero él quiere verse con un grupo, cómo se siente, cómo va a reaccionar. Y al final, por eso también en la resistencia hemos tenido un perfil cauteloso, porque es algo muy delicado como para andar o para intentar sacar rédito de querer salir antes de hora. Al final es lo que tú decías, lo que más importa es el comunicado de Riqui, que para mí es donde está la información más importante. Me ha gustado que ha salido abrines rápido a decirle que le ayudarán en todo lo que necesiten, que me parece genial. Y hombre, creo que es positivo de que Riqui haya elegido el Barça. Y bueno, oye, puede ser un principio de algo, ¿no? Hombre, estaba claro que era raro que el equipo no se moviera en el mercado con las carencias que todo el mundo vemos que tiene y algo tenía que haber por ahí detrás y era que se estaba cociendo esto, ¿no? Era que se estaba fraguando la operación Riqui y parece ser que merece la pena esperar porque jugadores del nivel de Riqui o del nivel que puede llegar a dar Riqui, porque ahora mismo no sabemos, pues no hay, no hay en el mercado, ni va a tener opción de fichar a un jugador de estas características y no es con una situación como esta, muy concreta, en la que el jugador está en Barcelona, solo quiere jugar, digamos, cerca de casa relativamente. Yo contento porque, hombre, Riqui tapa muchísimas carencias del equipo y si a la nada que se incorpore, entrene, coja un tono físico aceptable, pues no solo es, sino muchos jugadores se van a ver beneficiados de este fichaje. Nos consta por eso, Rafa, que no viene a cero físicamente. El jugador estaba entrenando de forma privada, no es un jugador que se pone a entrenar y está a cero físicamente y tiene que empezar, no, lógicamente, pero lógicamente, claro, no es lo mismo entrenar tú solo y cuidarte el físico, ¿no?, que meterte en una dinámica de grupo, en competición, bueno, son diferentes pasos que entiendo que el jugador quiere dar muy bien, no quiere correr más de la cuenta y eso me parece excelente porque ante un tema mental, ¿no?, el querer correr, el efecto podría ser el contrario, ¿no? Está claro que se ha tomado su tiempo porque siempre había muchos cantos de sirena y muchas historias que decían que el fichaje era a finales de noviembre, a diciembre, tal, pues ha llegado a finales de enero, un principio en el que va a ponerse a entrenar y tal, que no quiere decir competir, que a lo mejor está fichado, que a lo mejor tarda un tiempo en competir o no sabemos ni si va a llegar a competir porque imagínate que ahora dice, pues mira, no lo veo claro, no estoy de acuerdo con las condiciones o no, que yo creo que no, que yo creo que se va a adaptar fácil porque el grupo son amigos de Grima o es amigo suyo, muchos jugadores con los que ha compartido vestuario ya antes, tanto en selección como en el club y yo creo que no va a haber más problemas, pero tampoco me arriesgo a dar nada a 100%, eh, a la altura que estamos. Y tampoco sería justo añadirle más presión de la debida, yo creo, a Ricky. O sea, la presión se la tenemos que poner al equipo, a Ricky no. Eso sería un poco injusto, ¿no? De cara a querer que Ricky venga, arregle todo. No, amigo, eso no. Oye, que Ricky se encuentra bien, que tiene buenas sensaciones, que quiere ayudar al equipo, oye, bienvenido. Genial, fantástico porque nos va a sumar seguro. Sumar seguro. Pero vamos, de la misma forma que hemos dicho estos meses, cuando Ricky quiera y cuando Ricky se vea preparado para ello antes, no hace falta. Yo soy de los que piensan que si Ricky está bien va a solucionar muchísimos problemas él solo, pero también soy de los que piensan que, como tú dices, que no es el momento de decir, ahora que está Ricky, no, ahora que está Ricky no. El equipo no puede fallar de antes. Ahora con Ricky, pues mira, tienes ahí unas opciones más que te va a dar, unos recursos que no tenías que ahora vas a tener y te vas quedando un poco también sin excusa, pero no puede caer peso sobre Ricky. Exacto. Lógicamente. Sí, 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 yo coincido. Coincido en ese punto de vista, pero es que me lo veo venir el discursito fácil de ese tipo. De nosotros hemos traído a Ricky, si ahora no funciona esto ya, no es culpa nuestra, ¿no? Sí, sí, exacto, exacto, exacto. Nosotros me gustaría ver quién, de ser nosotros, pero bueno. Yo creo que también el hecho, como tú decías, que Grimao es amigo de Ricky también, lógico. Seguro que ha tenido que ayudar y que no ha sido un proceso de hoy para mañana. Esto ha sido un proceso que ha llevado su tiempo, pero hombre, ante todo, yo contento de que Ricky vuelva a entrenar. Eso ya, solo esa noticia ya me parece súper positiva, porque quiere decir que el jugador se encuentra mejor y eso para mí es clave, es lo que más me alegra de todo. Luego el tema de fichaje, yo creo que con la llegada de Ricky ya podemos darnos con un canto a los dientes, tranquilamente. Yo también, pero ojo, ¿eh? Ojo porque en clave Euroliga hay una fecha límite, hay que tenerlo claro. Sí, sí, el 7 de febrero, ¿no? Si no me equivoco, pero vamos, que yo llevo dando la turra mucho con fichar, 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 ya con Ricky me callo, me paro aquí. Que no es que piense que el equipo está ya... que no retocaría algo más, que lo retocaría, pero me conformo, me conformo y paro ya de pedir. Oye, que también me han llegado cosas de que si un 4, que si no sé qué, ya un poquito, ¿no?, de maquillaje. Oye, que esta gente nunca se sabe, que a lo mejor ahora hacen doblete, hacen doblete. Con esto de Xavi se han liberado, ¿eh? No quería yo abrir ese melón, ni voy a opinar siquiera porque... No, pero oye, igual ahora pues... Ahora vienen semanas, ¿no?, de noticias seguro, porque esto ya sabes cómo funciona, ¿no? Cuando los focos apuntan a cierto sitio hay que hacer que cambien, ¿no? Yo sí que creo que enclave Copa del Rey, que es el primer título que tiene ahí a la vuelta de la esquina, porque estás hablando... ¿Recuerdas la fecha exacta de la Copa? 15 de febrero, si no tengo... Es que hoy es 29 de enero, ¿eh? Sí, es que son 15 días, mal contado. Medio mes. Pues tienes esos 15 días para meter a Ricky en dinámica y que llegue a la Copa del Rey compitiendo. No sé hasta qué punto ayer, por ejemplo... Hemos dicho que no íbamos a hablar del partido de ayer, pero yo no te hablo de notas del partido. No aguantas. No, no, sino que, por ejemplo, quitó de opciones de jugar a chavales como Sar o Jacuzioni, que lo habían hecho bien, no sé si tenían compromiso con su equipo o tal, pero los quita y te lleva a Besely a no jugar ni un minuto. Es que hay cosas que no me... Si tú tienes en tu plan de cabeza que Besely no juegue, que lo veo más que bien, porque quita a Jacuzioni o Sar la oportunidad de un partido como ayer jugar 5 o 10 minutos. Es que sigo... No tengo claro si tenían compromiso con el B, no lo sé, eso. Lo desconozco, pero sí que es cierto que a veces... Y sorprende un poquito, ¿no? Dinámicas del equipo de ayer, que vas ganando fácil y dejas que Zander Palencia se meta en partido. Bueno... Vamos ahí, ¿no? Saltando escollos, ¿no? Uy, mira, aquí, tal... ¿Hasta qué punto nos va a valer esto? Eso es lo que a mí me da que pensar un poco. Esta semana es importante, ¿eh? Esta semana es importante porque tienes un partido un poco a vida o muerte con Virtus, que te juegas ahí en la segunda edición. Miércoles, en casa. Y luego el viernes vas a la pista de Estrella Roja, que tampoco es el equipo que estuvo aquí en el Palau. Y bueno, ya más que por eso, por las últimas visitas que llevamos en Neuroliga, que son todas del mismo color. Sí, digamos que tienes miércoles tu rival directo ahora mismo, que es la Virtus, o uno de los más directos, en casa, que normalmente en casa no suele ir bien, pero sin tampoco mucha confianza. Y luego tienes el viernes un partido fuera que te tienes que quitar ya el mantra de que vas fuera a perder, porque te gana Milano, te gana Efe. Tampoco puedes convertir en rutina salir fuera a perder y a que te metan parciales importantes. Y luego el fin de semana también partido de Euroliga, pero en ACB, porque creo que es Valencia, ¿no? Es Valencia, es Valencia. Semanita de... Valencia que viene un poco tocado, ¿eh? Por eso, porque yo ayer no sé cómo acabó lo de Brandon Davis. Sí, viene tocado, pero... A la suerte de Valencia, pero sí, sí. Partido exigente. Sí, viene tocado, pero que le ganó en casa a Basconia el partido anterior. Que Valencia tiene plantilla para que no te despistes. Sí, sí. Y ya está. Yo creo que el repasillo más o menos está hecho, ¿no? No sé si quieres añadir algo más de este tema. Nada, poco más. Pichaje. ¿Quieres que la resaca si argumenta algo? ¿Quieres tirar algún melón ahí a la gente? Bueno, no, que la gente nos diga en comentarios qué le parece lo de Ricky. Básicamente, que nos diga si le mola, cómo lo ve, si ficharían a alguien más, como tú dices, o un 4, o traerían algo más. No quiero tampoco. Bueno, que nos lo dejen. Por poner comentarios que la gente ponga lo que le dé la gana. Yo contesto, ¿eh? Que el otro día cogí y contesté 40 o 50 ahí a... No es que me da tiempo. También tengo... Siempre intentamos contestar. Yo también me pongo a contestar a veces. Nos gusta que la gente nos deje comentarios y, sobre todo, lo que nos gusta es tener patrocinadores porque nos ayuda mucho. Tanto Coup Gañan como Ultimate Champions, como Tech Life, como Ladart of Food and Drinks, pues siempre nos gusta agradecerle que cuenten con nosotros porque nos ayudan a generar más contenido y a estar aquí activos como estamos. Y así que nada, oye, Rafa, la copa está ahí aquí, ¿eh? Ya estarás preparando las camisetas y tal, ¿no? Sí, y gorra. Mira, ve. Mira, ve. Justo aquí detrás. Ay, que te lo he dejado en bandeja. Sí, sí, sí. Hay cositas, hay cositas. Pero... Piano, no quiero... No quiero... No quiero prisas. Muy bien. Como Ricky. Muy bien. Pues oye, gracias a todos. Oye, que si no estás suscrito y has llegado al final del vídeo, suscríbete, macho. Es que, vamos, que si no, no te llegan las alertas. Y sobre todo, deja tu like, tío. Eso. Ya no cuesta nada, coño. Es gratis, como decía el presidente. Es gratis. Venga, Rafa. Nos vemos pronto, ¿eh? Forza basada.